Hola de nuevo, bienvenidos a este canal que la única intención es el poder compartirles alguna de las formas como nosotros hacemos las cosas, así que el día de hoy les comparto esta receta muy facilita de camarones agridulce. Esta es una receta que se desprende de la comida oriental y la verdad es sumamente sencilla y riquísima. Como se podrán dar cuenta ponemos un sartén o una olla que tenga un poco de profundidad, yo estoy poniendo un poco de aceite, en este caso usé aceite de ajonjolí pero si ustedes no tienen pueden usar cualquier aceite que utilicen para guisar, pueden poner aceite vegetal, aceite de cártamo, de girasol, del que ustedes quieran, traten de que el fuego no esté muy alto para que no se les queme, yo puse dos trocitos de mantequilla, un diente de ajo picado y la cuarta parte de una pieza de cebolla blanca, la cebolla la pueden picar si no quieren que se note porque es más para darle sabor que para otra cosa yo la verdad la corte en rodajas y luego en tiras porque si me gusta que se sienta la textura de la cebolla cuando masticamos. Ya que dore un poquito la cebolla, estoy hablando de un minuto, la verdad es que es muy muy rápido como se va dorando, agrego los camarones que ya tenía previamente sin cáscara, sin cabeza, sin el sistema digestivo, ya limpiecitos y lavaditos. Los pongo al fuego y los camarones también se cocen muy rápido, así que fuego medio. Empezamos a salpimentar, si se fijaron le bajé un poco al fuego porque también estoy cocinando arroz blanco para acompañar este platillo. Entonces tengo aquí un poco de sal, un poco de pimienta, si quieren le pueden poner sal con ajo, si quieren le pueden poner un poquito de orégano. Yo con sal y pimienta fue suficiente, que es lo que me va a dar el sabor a estos camarones mientras empiezan a cambiar de color. La verdad es que como yo vivo en un estado que tiene costa, es muy sencillo encontrar camarones, pero este mismo platillo lo pueden hacer con pollo, con carne de res, con carne de puerco y queda igual de delicioso. Estoy agregando ahora unos tronquitos de brócoli crudo previamente lavado. El brócoli se va a cocer con el vapor donde tenemos ya el fuego. La verdad es que también el brócoli es de cocción muy muy rápida y no me gusta que quede demasiado cocido o aguado. Así que vamos a empezar a revolver nuestros camarones. Si se fijan los camarones apenas están cambiando de color, todavía no están rosita, lo cual significa que se están cocinando despacio y está bien porque si los camarones, los cosas demás se vuelven un poco duros o chiclosos y no es lo que queremos. Ahora estoy agregando zanahoria que yo ya corté previamente en rodajas. Yo estoy utilizando dos zanahorias medianas. Vamos a seguir revolviendo y además de las zanahorias ahorita vamos a agregar calabazas. Esto es a su elección, pueden usar brócoli, coliflor, ejote, chícharos, el vegetal que ustedes quieran, chayote. La verdad es que este platillo es muy versátil, muy facilito y muy rico. Sigo poniendo las calabazas, vamos a revolver. Si se fijan puse primero el brócoli, después la zanahoria y hasta el final las calabazas porque la calabaza se coce todavía más rápido, entonces la dejamos al final. Vamos a regular nuestro fuego, que no sea muy alto, vamos a seguir revolviendo y en este momento empiezo a agregar lo que ustedes ven que cae aquí, son unos deliciosos cacahuates. Sí, de esos que usas para la botanita, pero son naturales, estos no son confitados ni nada por el estilo. De acuerdo, aquí les muestro una cacahuate, maní, como ustedes lo conozcan. Estos son naturales, vienen con un poquito de sal, pero se las sacudí un poco antes de ponerlo y vamos a empezar a revolver. El cacahuate le va a dar esa parte de textura cuando estás masticando, que tenga algo crujiente esta comida y la verdad es muy muy rico. Ahora en un platito profundo yo voy a hacer una salsa, que va a ser la salsa agridulce, pero como no la quiero dulce en palagosa, voy a usar esta salsa sriracha, que es salsa picante. Hay una que es color naranja, que es un poquito menos picante, nosotros usamos la más oscura, que es más picante porque nos gusta y estoy complementando aquí con salsa agridulce. Esta salsa es de la que te venden en el súper. Si no tienes salsa agridulce, puedes hacer la mezcla de una salsa picante con un poquito de miel y con eso ya puedes crear tu propia salsa agridulce. Revuelves muy bien para que se integren los dos sabores, vas a revisar el sabor ya que está mezclada, para ver si te gusta, si está picante lo suficiente, pero quizá que no te lastime el paladar o en el caso de nosotros que tenemos niños en casa, yo la pruebo para que no esté excesivamente picante. Esa salsa se la vamos a poner encima de nuestro guisado y vamos a empezar a revolver para que se integre el sabor del picor. Como les repito, es una salsa hecha con agridulce y con picante. Va a realzar el sabor de cada uno de los vegetales y es muy muy rica. Ahora tengo aquí media taza de agua, agua natural, agua potable para beber y voy a vertir en ella dos cucharaditas o dos cucharadas de fécula de maíz, lo que conocemos como maicena, la vamos a revolver y esa fécula de maíz rebajada en agua o disuelta en agua, se la vamos a poner a nuestro guisado para que tenga un poquito de espesor la salsa agridulce. Queremos que no esté seco el guisado, que tenga humedad, que tenga como esa mielecita y la fécula de maíz nos va a ayudar a ese efecto. Y listo, esto es todo, dejamos cocinar hasta que el camarón esté rosita, en total serán como unos cuatro minutos y si se fijan esto ya está, se apaga y los vegetales se van a ablandar con el vapor. Yo al momento de servir lo acompañé de arroz blanco y puse unas pepitas de ajonjoli negro y mis comensales como ustedes verán dijeron que estaba delicioso, así que les recomiendo esta receta, gracias por vernos y nos vemos en la siguiente. Buen provecho, bendiciones para todos, que estén bien.